¿Quién te conoce? Ah, la mía tengo 5 de armadura, le veo a mi tercera, a mi segunda no sirve, ya que hay un oracle, me metes primera y me anula mi Yo no juego sub, por así que me dices que hacer Ah, ya cuando se farmean, no sé Vámonos, vámonos de aquí Ya escupí mi free De nuevo viene mi cabecita Mata que eres hábil, ¿no? Dando en el vamo Bien, 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 bien ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez los creeps? ¡Dios mío! ¿Ven que me mato? Esos creeps de mierda No Killing spree Double kill Look there All paths You have to conflict One world is much like another Quick sprint I will rise next season I can't bear to be seen I can't bear to be seen From gravel to the road God That's the ends with me What's the practice? Go for me Is the best defense Your middle tower is under attack Rampage I will I can't bear to be seen In the end I can't bear to be seen In the end Indeed A forest fire begins Rip it run I will I charge ahead Certainly Come on You will be Killing spree Mega kill Okay, you guys are going to die ¡Ven! ¡Ven! ¡Nos viene Dios! ¡Nio! ¿Qué pasa con la línea? ¿Qué pusieron? ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, yo también quiero hacer mi core, ¿no? Si llega un punto donde el SF no es core, solo es puta Con poderes va a matar y... Y no va a hacer nada, ¿verdad? ¡Suscríbete! I want to go around there. ¿Es mida? Sí, mida. ¿Ves? ¿Vas? No quieres venir? ¡Vad a ver! Estoy muy rápido, estoy muy rápido. ¡No hay tiempo todavía! ¡Sprits! ¡Con una fúrea! ¡Estoy conmigo! Estoy conmigo ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Echa tu madre! ¿A dónde vas? ¡Concha! ¡Pueden escapar de mí! ¡¿Qué es eso?! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!